¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Gusto saludarlos! Reciban el saludo musical del profe... ¡Rafa! ¡Bienvenidos a la clase de música! ¡Oigan! Hoy vamos a saludarnos con una canción muy bonita ¿Saben cuál es? La canción del autobús Prepárense para cantarla conmigo Pero voy a invitar al niño Rafa a que venga a cantar con nosotros ¡Ahora sí! ¡Listos! ¡Y dice! Las ruedas de los autobuses van girando, van girando, van las ruedas de los autobuses por toda la ciudad En su casa tienen que hacerlo, ¿eh chicos? Yo desde aquí los estoy mirando Ahora las puertas Las puertas de los autobuses se abren y cierran abren y cierran las puertas de los autobuses por toda la ciudad ¡Muy bien! Ahora los limpiadores del autobús Los limpiadores hacen suiz, suiz, suiz suiz, suiz, suiz suiz, suiz, suiz Los limpiadores hacen suiz, suiz, suiz por toda la ciudad ¡Muy bien! Oigan, oigan ¿Y qué pasa cuando sube un bebé al autobús? Escuchen esto Cuando sube un bebé llorando, va llorando, va llorando, va Cuando sube un bebé llorando, va por toda la ciudad Ah, pero entonces llegan las mamás a callar a ese bebé Las mamis siempre dicen Las mamis siempre dicen Por toda la ciudad ¡Muy bien! Oigan ¿Ahora qué les parece si recordamos la orquesta? Porque ya no hemos tocado la orquesta Así es que vayan por sus claves vayan por su pandero vayan por su tambor porque llegó el momento de jugar a la orquesta Vamos a parecer a tres niños rafas ¡Y juguemos a la orquesta! ¡Listos! ¡Preparados! Y dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¡Muy bien! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hicieron fantástico! Ahora, ¿qué les parece si nos despedimos con la canción de UPAEF? ¡Listos y preparados! Y dice ¡Oh, qué alegría! ¡Hoy quiero jugar con la canción de UPAEF! UPAEF at LISCO ! Adiós 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 Adiós